muy buenas y tuvimos a un nuevo vídeo de persona 3 de la lista de estas en el 2 de agosto a 4 noches cuatro días del límite para que la nueva luna llena y tenemos ahí es la competición de el atletismo no hemos ganado un nuevo contacto y ahora no tenemos nada que hacer esta noche no sé si hay y si en la torre tártaro funcionará o cómo va a hablar con él me gustaría los encarregados del vuelo de la azotea otra vez vamos a hacer una rondita en tártaro pero como están las cosas antes de no me dejan y aquí no ¿Claro con el Metsuru? No dicen nada, ¿eh? He hecho leche y azúcar. Café. He hecho leche y azúcar. Pero no me gusta, ¿qué? Bueno, pues cambio de planes. Claro. ¿Qué te lo mando? Muy pocas veces. Alguna cosa escondida, ¿eh? No hay piedad que es muscular o algo de eso. Unos vídeos de juego. Bueno, mira, me voy a poner paulonia y... Ahí está el tipo este. Disfajador. Bueno, no está el estafador. Para el viejete. A su muñequito. Pero no tengo mucha pasta tampoco para hacer mucho intento. Nada, no sale nada. No tienes gemas. No tienes gemas, te sugeriré que te hagas con todas las que puedas. Puede que yo sea la única persona que acepta gemas como método de pago. Puede que yo sea la única persona que acepta gemas como método de pago. Puede que yo sea el verdadero poder de las gemas. No es cierto. No es cierto. No tenemos recursos. En fin, tomate el tiempo que necesitas para mirar. ¿Qué le podría vender a este tipo? Es decir, todo esto que tengo. ¿Me va a servir de algo? Lo que pasa es lo de siempre de todos los juegos. Las cosas en los objetos los vi guardando. En algún momento me hacen falta para cargar alguna pieza o algo. Creo que todo esto que sobra de las armas que he usado ya, las podría vender. Vamos a ir tirando, a ver qué pasa. Voy a la discoteca, a ver si está la escapita, a ver si está en el viajete. Vamos a ir tirando, a ver si está en el viajete. No es por lo tanto el primer lunes que no tenemos en el instituto. Ahora se han entrado humanos en la Tartaro. Dos humanos en la Tartaro, lo tenemos que rescatar. Vamos justitos, a tres noches justo de la luna llena. Vale, mensajitos. Voy a trabajar. Hago para ti. Bueno, es el mejor plan para la mañana. Estuve ayer. Está bueno. ¿Qué tienes para mí? ¿Me voy a enseñar solo los artículos que tiene? Eso es un chiste, tío. ¿Has visto? Mira ese chico de allí. Acaba de escupir el chicle de la puente. Qué ascazo, como se le ocurre. Sí, está nuestro compi. Compi gourmet. Ayunpei. Vamos a hacer un poco. Nozomi. Voy para salvar mi ropa. Verás, razón por la que llevo el uniforme de la escuela es que... Es muy difícil encontrar algo que me quepa. En fin. ¿Quieres ir a comer algo? Ya que lo estamos protestando desde hace un rato. Suemitsu. ¿Me invitas? Estupenda camarada gourmet. A ver, la última vez que ascendimos a un paradiso jugoso, ¿verdad? Qué bien, a dónde dirigirnos ahora. El olor a pescado inunda el restaurante. Me parecen suficientes aperitivos. Han subido rostros iguales por otros dos retiros. Un vapor tan increíble como este elimina todos mis cargueres. Janganrona, un vapor tan increíble como este elimina todos mis cargas. Pulsos. Tal vez, un vapor tan increíble como este elimina todos mis cargas. ¿Qué? ¡No, no, no! No, 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 no. Ah, Master, lo que te lo sacaste, ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Bastante curioso, ¿este solo busca compañero para ir al restaurante? Yo de 3 ¿No? ¿Qué es Shoi? El Rigurgo ¡No te lo digo, Jimmy! ¡No te lo haré! 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 ¡Mastar! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! El hombre pasa ya, ¿verdad? ¡No te lo haré! ¡Joder! ¡A la noche! ¿Qué tal el día? El jueves habrá una luna llena. Seguro que aparecerá algún tipo de sombra. Y si es el día, así que prepárate bien con la antelación. Nos pasamos una última vez. No te lo haré. No te lo harás! Las dos son las expectativas, mientras tú seguís. ¡No te lo harás! ¡Sosotros no te lo harás! ¡Sosotros no me dejamos aquí! ¡Más es un día de berejante! ¡Encontrarse! Un día de los días de дома. Mejor te lo haré. No te lo haré. ¡No te lo haré! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Earmas! Cuando el medidor de Aegis está al máximo se podrá usar su Teurgia, el modo desenfreno. Cuando el modo desenfreno esté activo, Aegis atacará automáticamente en su turno durante tres rondas. También aumentarán en gran medida su ataque y su defensa. Cuando el modo desenfreno termine, Aegis se sobrecalentará y no podrá moverse durante el siguiente turno. Es un minuto, parece que Editar te retiene un pequeño huésped especial. Este es un mandíbula, se apretó un fragmento que emitió una curiosa luz azul. De tanto te pica la curiosidad, quizás sea mejor que le hagas una vista a nuestro huésped. Este es el aplauso de 72. Bueno, ya puedes irte. Ahora tengo que decidir si Aegis a quien reemplaza. Quitamos a Takeba. En el 78-81. Nos ha dicho ella que en el 72 hay cosas. Hay una luz azul, no sé qué era que será. Y en el 78-81 las personas. Parece que tenemos un impidado con la Luzia Espelina maullando por las esquinas de la planta 72. ¿Maullando? Vale. Es que claro. Tengo que quedar con Takeba de momento. Creo que si va a 68 y para ganar. Mucho más arriba. Aquí arriba el todo. Porque no ha subido al 79. ¿Eh? No se ha subido rápido. Cofe. Esquiva, 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 esquiva y cofe. Quita. Bueno. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hay un tronco! ¡Hay un tronco cerrado! ¡Esto es un tronco! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un tronco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Este gato? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh hostia, hay un cofre! No hay un pañet De la sombra Cierra 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 Cling Cling Que valioso, me lo ponen delante Cierra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Date que eres, tío! ¿Dandas o qué? ¿Qué ha hecho el ataque del tío, tío? ¡Levanta, tío! ¡Date que eres, 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 tío! 2 de estas salteras que tiene y ninguno es el que esperamos. ¡Spl una de las manos de la espalda! ¡Es que la espalda no vale que me guste! ¡No puedo hacerlo en el mundo! ¡Esta es una espalda! ¡Ya lo siento! ¡Na la espalda! ¡Nuestra el gato! ¡No puedo hacerlo! ¡Ah! ¡A la espalda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alright! ¡Está listo! ¡No se ha quedado en el mismo momento! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡Genial! ¡Ah, sí! ¡Apólo! ¡Heh! ¡Yeah! ¡Gracias por ver el video! 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 Un teléfono que soy escuelas hacia arriba hay que coger el teleport si o si por culpa de ella es una persona siento cortarte el rollo de exploración pero necesito que vuelvas me ha cortado el rollo la verdad creo que los demás están discutiendo sobre las puertas delante tienes un momento que se ha ponido el peligro tras la puerta una puerta que conecta con el túnel que se crea dentro de la tarta lo que quizá lo más rodeado sea llamarla puerta mona sombras que se congregan tras esa puerta supondrán un valioso medio para generar tu crecimiento debo preguntarte que tal te ha ido te supuso un reto enfrentarte a tus enemigos excelente me alegro decir eso porque si te enfrentas a enemigos más difíciles avanzarás más rápido en tu desarrollo cambiando de tema he detectado una especie de estructura en la 91 que enmana una energía parecida de la puerta por la que has entrado las dimensiones de la estructura se semejan a las del túnel lo que llamas es pasión mona pero que al atravesar ese pasillo se presente otra oportunidad para demostrar tu valía pero ahora registraré la investigación como una solitud personal si deseas en ver como desarrollas tu porres si un monado la tártaro nunca dejará de ser un misterio para mi parece que esa puerta conduce a un camino lateral de la tártaro además que si te vas a la cima ese camino se considera una especie de desvío entonces esa rueda es posible que consigas algo útil para la exploración esta es prueba de realizarse una buena idea volver a quedar a las puertas la carta de los amantes está brillando la carta de los amantes aumentará la abolición del vehículo social durante la fusión desaparecidos hay una presencia oye 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 se me ha bugueado por entrar en la torre en la puerta el rescate que he hecho porque si os dais cuenta no están aquí fuera ni el gato ni la existe una presencia humana entre la ochenta y la ochenta y nueve se me ha bugueado todo por culpa de la buca esta oye 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 oey ooo se vea que viene con la malctica ¡Ah! ¡Shadow! Hay guardianes que hay de planta, ¿qué tipo de sombra será esta vez? ¡Ah! ¡Hay un barco de planta! ¡Estoy muy cansado, ¿verdad? Estas son las buenas. Piedos. Bueno. Sé que los hombres tienen motivos para intentar detenernos. Lectura. Dentro de 10 plantas hay una planta fronteriza. Menos que menos de lo que aparece. Sigamos así. Siento la presencia de alguien más arriba. Es de una planta a la que hemos llegado aún. No hemos llegado aún. Espera que lo consiga. Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cuál? Sí, sí. ¡Visto. ¡Visto. En 1 de en 0 de 0 de 0. ¡Visto. Siento. ¡Visto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a su ataque! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Esto es muy fuerte! ¿A qué más han hecho? ¡Suscríbete! ¡Para qué! ¡Más quebraste! ¡Suscríbete! 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 ha pasado por el problema imagina la combinación la adquisición de la pluma vibrante puede fusionar al hombre polilla la monstruosera la mala la mala del mito no puedo aprender mas habilidades y dije que habilidad yonga yonga que daño eléctrico medio enemigo yonga ahora podemos pensar que estamos en recta ¿tú que dices? ¿seguimos? y sigamos aquí 23 tenemos rescate dos interesantes ¿que te ha bateado? si quieres vayame pay yonga 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 ufff otra puerta tío yonga mierda ¿dónde estas? yonga p yonga 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 ¡Aparece! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿Ahora lo harás? ¿Ahora lo harás? ¡Ahora lo harás! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡Qué le harás! 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 ¡Nadie! ¡Nadie! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo Ya, 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 ya. Y su ataque también. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Aquí está Es 85 Es esta de las bordas 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 Bueno gente, pues lo dejamos aquí entonces Bueno gente, pues lo dejamos aquí entonces, en esta parte Fusionaremos las personas, entraremos en Tartar hasta el muro Pero poco más, es decir, vamos a esperar esas tres días de la luna Espero a ver a la vista de la vida, si nos vemos en Tartar, yo nos vemos en Tartar a la próxima ¡Suscríbete a la próxima, si nos vemos en Tartar a la próxima! Gracias por ver el video.